Muy buena noche a todos, a toda la gente que me sigue. Hoy, en el grupo de astrología del periódico La Imprenta, vamos a revelar secretos. Vamos a tirar la carta, como debe ser, en nuestra sección de astrología. Y aquí vamos a tirar, y vamos a ver qué le sale, y vamos a ver qué le sale. Muchos palos, ¿qué significa esto? Que el poder tiene miedo a que le saquen los palos, a que todo el mundo sepa que se están llevando los palos para otro lado. A ver, y también tenemos la espada, ¿qué significa esto? Que ellos tienen que pelear para desmentir lo que no pueden desmentir a cualquier precio. Y también, ¿qué tenemos aquí? La copa. ¿Qué significa la copa? Que para creerle a este gobierno, tiene que estar chupado. Vamos a tirar la otra carta, y sale. Aquí lo tienen. El chaboncito yéndose con el palo, a Miami tal vez. Y puedo ver muchas cosas más. Por ejemplo, estoy viendo, en esta sección de astrología, que le dice quién soy yo, hermano Lolo Saavedra. Yo, ¿qué veo? Veo que el poder local tiene mucho miedo. Por eso, intentan desacreditar al único medio libre de Cañada de Gómez. La imprenta. Le tienen miedo, porque es la verdad, en las manos del pueblo.